Bueno, hablemos también de otros casos, por ejemplo, las mujeres deportadas, que también nos cuentan su testimonio. Una mujer originaria de Chiquimulía, Santa Rosa, junto a sus hijos, emprendió el viaje hacia los Estados Unidos para reunirse con su esposo y así poder tener una mejor condición de vida. Sin embargo, en su trayectoria vivió una serie de consecuencias que le han hecho no querer volver a intentar partir hacia el país norteamericano. Quiero decir que a un montón de lugares, ajá, nos llevaron a un montón de lugares que, de tanto que uno ya ni se recuerda de tanto, todas las vueltas que le han dado. Hubo peligro especialmente para tus pequeños. Sí, la verdad que sí, corrimos peligro, pero gracias a Dios ya aquí estamos y sin novedad. Claro, ¿desde dónde partes? ¿Para dónde voy? No, sí, ¿desde dónde saliste? De Chiquimulía. ¿Desde Chiquimulía? Un trayecto bastante largo hasta Estados Unidos. Sí, la verdad que sí. Esperaban que les dieran, pues, un asilo o bien alguna protección de refugio, pero no fue así. No, no, no nos dieron. Bueno, Dios sabrá por qué. Es complicada la situación especialmente económica y por eso se toma esa decisión, se adoptan deudas, se deja la familia. Sí, la verdad que sí, íbamos en busca de reunirnos con mi esposo, que él está allá, pero no nos dieron la oportunidad de podernos reencontrar y nos mandaron de regreso y aquí estamos. Al igual que ella, varias familias se han separado en busca de mejores condiciones de vida. Algunas han pasado por diferentes condiciones al ser detenidas y deportadas a sus países de origen.